El dolor se hace más tangible Siempre he creído que el dolor que no encuentra palabras para ser expresado Es el más cruel, el más hondo, el más injusto Pasé mi vida amando a una mujer que amaba a otro que no la amaba a ella Sino a otra de la que nunca supo si le correspondía Era este un tiempo en el que todavía podía mirar el futuro Con más esperanza que miedo